Nada se parece al chivatazo del bar Faisan, porque nunca en la historia del terrorismo de ETA, nunca se había puesto la policía a colaborar con un terrorista, nunca, esto es un caso absolutamente inédicto, una cosa es que se suspenda una operación de detención que no implica, una cosa es que se suspenda una detención que no implica que se pare el operativo, que se pierda de vista a esa gente, y otra cosa es que como Wimian señalaba, casi miro, se le den 15 días a una banda terrorista para destruir pruebas, para destruir pruebas que fue evidentemente lo que hizo ETA durante esos 15 días, y si no se producen dimisiones y si no se depuran responsabilidades por esta historia, aunque se termine ETA, que yo estoy convencida de que estamos viviendo los últimos años de la banda, yo estoy segura de que ETA está contra las cuerdas y que queda muy poco para que entregue las armas, para que se termine ETA, aunque se termine ETA se habrá cerrado en falso, porque hay cosas que no se pueden permitir en un estado digno y democrático, y esto tentó contra la dignidad y contra la democracia.